Revista de prensa en directo a América de France 24 y me acompaña en el estudio Rosa Pérez, más de Urrosa, bienvenida, buena mañana de miércoles vamos a iniciar revista de prensa en Wyoming tras las primarias republicanas en que la cronocista Liz Cheney perdió frente a la candidata local por apoyada por el ex presidente Donald Trump. Empezamos entonces con Miami Tribute Eagle. Exacto, buenos días Raúl y lo destacable hoy después de estas elecciones primarias del partido republicano también fueron del partido demócrata dentro del estado de Wyoming pero como es un estado tradicionalmente que manda a un republicano a la cámara de representantes nos centramos igual que la prensa estadounidense en el resultado de estas elecciones y por qué por una cuestión en particular porque se destaca la perdedora de estas primarias en lugar de la ganadora y empecemos por el nombre y sobre todo el apellido de esta perdedora. Se trata de Liz Cheney que como vemos es digamos la hija de Dick Cheney, uno de los llamados halcones republicanos quien fue durante también muchos años representante de Wyoming en el congreso de Estados Unidos pero también fue secretario de defensa bajo la administración de Bush padre y sobre todo vicepresidente bajo la administración de Bush hijo. Bien, Liz Cheney, su hija, es representante en la cámara de representantes para el estado de Wyoming desde 2017 y ahora dentro de estas elecciones primarias del partido republicano se jugaba poder revalidar este mandato. Pero bien, porque es conocida y porque es una figura destacada dentro del partido republicano sobre todo por su oposición abierta y declarada al expresidente Donald Trump. Una oposición que se ha materializado sobre todo a raíz de las acusaciones que empezó a pronunciar a Donald Trump tras las elecciones de 2020 que calificó de fraude electoral. Bien, ahora vayamos después de este breve contexto a cómo titulan, ya sabiendo todo esto, los medios locales. Como bien decías, empezamos por el Wyoming Tribune Eagle que dice Hageman gana a Cheney y Hageman es la candidata apoyada por Donald Trump, ¿no? A quien Donald Trump ha dado su apoyo públicamente y ella en un primer momento, nos dice la prensa del estado de Wyoming, que no se declaró convencida del robo de las elecciones de 2020, pero finalmente ya acabó diciendo que sí, que fueron un fraude al final de la campaña. En temas de cifras, Hageman, la candidata de Trump, insistimos, obtuvo 113.000 votos, mientras que Cheney obtuvo 49.000 votos. Bien, dentro del partido demócrata, Lynette Greibull competirá contra la republicana para este único escaño en la Cámara de Representantes por parte del estado de Wyoming. Por otro lado, vamos a citar una de las partes del discurso de la ganadora de Hageman tras su victoria, tras que se conocieran estos resultados, y dice, con nuestro voto de hoy, Wyoming ha advertido a las élites, ya no vamos a tolerar representantes que no nos representen. Wyoming ha dejado claro que se acabó el gobierno del partido único Washington D.C., esos demócratas y republicanos a los que no les importa qué partido está en el poder, mientras ellos estén en el poder. Y es que una de las cosas que se ha criticado a Cheney, según la prensa local, es que ella pasó gran parte de su campaña, sobre todo los últimos meses en Washington D.C., porque recordemos, y esto es un factor determinante en su rol dentro del partido, es vicepresidenta del comité que investiga el asalto del 6 de enero, el asalto al Capitolio. Y precisamente eso es una de las cosas que se lo reprochan. Encontramos dentro de la prensa local varios votantes republicanos que reprochan a Cheney que los haya utilizado y están en desacuerdo con su oposición a Trump. Bien, y para terminar con este medio, una cita de Liz Cheney, también tras conocer el resultado, dijo, hace dos años gané esta primaria con el 73% de los votos. Fácilmente hoy podría haber hecho lo mismo, pero habría requerido que aceptara la mentira del presidente Trump sobre las elecciones de 2020. Vamos ahora, Rosa, con el Casper Star Tribune. Exacto, que titula Cheney, depuesta por Hagerman, la candidata apoyada por Trump. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Y señalan que después del segundo impeachment, el expresidente Donald Trump asumió la misión de expulsar a la congresista Liz Cheney, su principal rival republicana, y que el martes lo logró. Así empieza este artículo. Y dicen que fue seguramente la carrera al Congreso más importante de la historia de Wyoming, una de las más financiadas, y que muchos analistas lo vieron como un referendo sobre la fuerza que todavía tiene Donald Trump en el partido. Bien, ya para terminar también un poco con la prensa local, una cita de Liz Cheney, dice, desde el 6 de enero dije que haré lo que sea necesario para asegurar que Donald Trump nunca más se acerque al despacho Oval. Y hablo en serio. Y un poco esta incertidumbre sobre cuáles van a ser los pasos ahora de esta representante, tras ya imposibilitar su reelección a la Cámara de Representantes, si va a lanzarse a la carrera presidencial en 2024 dentro del partido republicano o no. Lo vamos a analizar con nuestro primer invitado del día, Rosa. Muchísimas gracias por este contexto, esta previa, digamos, a lo que vamos a analizar de lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Gracias, Rosa. Nos vemos mañana con más y pasamos a saludar a nuestro primer invitado del día.